Hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Y no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salgan. Si ustedes son ricos, danos tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. ¡Vamos al pinche hospital y no hay hospital! Se tienen tiempos de aislamiento y vamos a vigilar que los pesos de los preservativos se mantengan. Va a emerger un nuevo fortalecimiento de la familia, las que sobrevivan. Porque nos quieren traer a enfermos del Distrito Federal y del Estado de México. ¿Somos sus tontos o no? ¡Sí! ¡No, señores! Pues vayamos hacia esa nueva mortalidad... perdón, normalidad. Lo invito a cualquier municipio para que me diga dónde están los enfermos. A cualquiera si quiere lo invito. De acuerdo a los informes que tenemos, a las proyecciones, ya vamos de salida. Perdón, perdón. Tengo una alergia. No es COVID, no se preocupe. Y mandando siempre nuestras condolencias, nuestro abrazo a sus familiares. Pero tenemos que seguir adelante. Me voy a poner un tapabocas. ¿Saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya. No existe ninguna pandemia. Nada más que es psíquica. Pero no voy a utilizar con abocas porque es mi cuerpo. Porque es mi cuerpo. Y me checaron la temperatura. Yo mando y decido mi cuerpo. Andrés Manuel Pastor Obrador no lo utiliza. Porque es una farsa. ¿Qué opinas del COVID-Pest, papi? Venga. ¿Dónde están? ¿A quién lo vio malo de la pandemia? ¿A quién lo vio malo de la pandemia? ¿A quién lo vio malo de la pandemia? ¿A quién lo vio malo? ¿Qué opinas del COVID-19? ¿De Europa? ¿Habían esos toques de queda? Todas esas medidas. ¿Qué opinas del COVID-19? La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo A la cuarta transformación.